El Escalo Este es de 1800 Hombre, el carro lo hicieron en 1900 ¿No? ¿Los carros son hechos en 1900? No Claro, el Model Hotel lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo O sea, en 1800, había un carro pero muy... El carro, hermano Mira este, vea ¿Este es cuál? Cadillac Este carro es de 1940, Lasalle Costó 1440 dólares y tiene 130 caballos de fuerza Este es un móvil de 38 Costó 1163 dólares y 110 caballos de fuerza Por superdeluce 47 Imaginen que este carro lo hicieron dentro de dos años, nací yo Imaginen que tan viejo soy yo Nací en 49, imaginen ¿Quién quiere ver el aeropuerto? El aeropuerto Este era el 35, ¿no? Este era el 35, sí Este era el 35, sí Este era el 35, sí Este era el 35 ¿Y vosotros que nosotros vinimos para allá? Mira la salida de nosotros es aquella Podíamos salir, no salimos nada Es que ya se ve, ya se ve Mira esa inglesita rodeada por un edificio Mira una inglesita Quedó cerrado por un edificio, eh Quedó cerrado por un edificio, eh Ah, mira esto Polero, pero todo donde vos estás es así Esto es un valle, mano Mira el 35 Mira el 35 como sigue, eh Ve, bajemos, bajemos del segundo piso, eh Aquí sigue para el área Mira el parqueadero en el estadio, mira Mira el estadio Mira el carro de nosotros aquí abajo, velo, eh ¿Dónde está? Aquí en este parqueadero en el que entramos ¿Verdad? Ahí está O sea, es muy bonita Pero yo le doy el progreso que tiene esta ciudad Miren, todas partes pueden construir aquí Es que la 35 atraviesa la ciudad Sí La 410 es un anillo Ah, mira un puente peatonal Mira un puente peatonal Mira un puente peatonal Es como cruzan, míralo ahí Puente peatonal, velo ahí Va a pasar la 35 Mira lo que... Sale por aquí Pues ya se ve cómo sale, ve El estadio tiene un puente peatonal gigantesco Para pasar la 35, eh Por debajo de la... de la 35 Pero usted tiene más... Tiene más verde, más... Y más... Y más... Como una ciudad como muy... Más nueva No es tan vieja Grande Grande, claro Y toda esta parte de aquí Todo es así planita ¿Cómo se ve? Mmm... ¿Y aquí estas son las enemigos? No, no... Esto es más alto Esto aquí es montaña ¿Esto es montaña? Bueno, se ve Es como la que planice Es como Bogotá Ah, ya... Pero no es así... Pero no es así... Pero sí... Pero es muy plano... La montañita es muy chiquita Pues no... No, vaya montaña ya... Porque va muy grande Sí... ¿Era qué? Sí... A ver... Un estadio con una flor... Ah... Sí, sí, sí... Un estadio con una flor... Un estadio con una flor... Un estadio con una flor...